Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador. Juntos por un futuro mejor, administración 2021-2024, Benjamón Guanajuato. Solicitamos que pase al frente Ramón Ramírez Morales, a quien se le entrega un vale por ocho estanques de producción de tilapia. Un aplauso por favor. Tenemos la presencia al frente de Patricia Gutiérrez Flores, para que reciba su vale por un sistema de riego por goteo. Felicidades. Solicitamos también la presencia de Guillermo Castro Cantú, quien recibe un vale por los trabajos de nivelación de tierras con tecnología GPS en parcela agrícola. Un aplauso por favor. Y por último, pedimos la presencia de Teodoro Razocano, quien recibe un vale por apoyo de maquinaria para la rehabilitación de tres bordos. Felicidades. Gracias. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que tomen sus lugares, por favor. Con certificado de aportación número uno de 35. ¿No está Margarito? ¿Dónde está? ¿Dónde viene? ¿Dónde está Margarito? Porque si no, quito los dos a mi... No te creas. Te voy a tirar el senador Randy. Y el alcalde de Goyo, le van a dar certificado a Carlos Uribezca Morales. Certificado... Por acá, por acá, por acá. Échale. Felicidades. Aquí tienen ya papelito habla. Con esto se da este certificado. Y la verdad que nos da mucho gusto que ustedes puedan tener esta oportunidad de tener su certificado. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Así como estamos aquí arriba, todos haciendo equipo, es como vamos a salir adelante en este país. Que Dios los bendiga. Felicidades. Y vamos a hacer también una vez. Ya me iban a llevar los tractores y no los voy a entregar. Vamos a entregar un tractor rojo a Ignacio Carrillo García. Si nos acompaña, ahorita os ponemos una foto allá. A ver, amor. Va, pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. A ellos les hacemos entregas también simbólicas de los tractores. Entonces, ahorita la foto ahí entre los dos tractores. Pero como les decía, así, haciendo equipo. Déjense mientras de maldete esto. Haciendo equipo, así como estamos ahorita en la foto. Haciendo equipo. Es como vamos a lograr salir adelante en este país. Y que Guanajuato siga siendo grandeza de México. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.